Pero que bonito y sagroso, báilame el mambo las mexicanas Mueven la cintura y los hombros igualito que las cubanas Pero que unido y sagroso, báilan el mambo las mexicanas Mueven la cintura y los hombros igualito que las cubanas Con buen sentido del ritmo, para bailar y gozar Y se parece que estoy en La Habana, cuando bailando mi mamá mexicana No hay que olvidar que México y La Habana, son dos ciudades que son como hermanas Para reír y cantar Pero que bonito y sagroso, báilan el mambo las mexicanas Mueven, mueven, mueven la cintura y los hombros igualito que las cubanas Mueven la cintura y los hombros Mi negro mira, como lo baila tu mulata Mueven la cintura y los hombros Yo lo que quiero es vacilar, después no quiero a todo Mueven la cintura y los hombros Si no aprovechas la onda, compadre Tú te quedas solo Mueven la cintura y los hombros 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 Mira como dice el coro ahora El coro dice así Un, dos, tres Mueven otra vez Mueven la cintura y mueven los pies Un, dos, tres Mueven otra vez Mueven la cintura y el mueven bien Repite Un, dos, tres Mueven otra vez Mueven la cintura y el mueven bien Mueven los pie Un, dos, tres Mueven otra vez Mueven la cintura y el mueven bien Pero que mueve en la cintura y el mueven bien Mueve en las cintura y el mueven bien Mueve la cintura y bebe el hombre 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 ¡Llévatelo! ¡Qué bonito es el brazo! Bailan en el pan con las mexicanas mueven la cintura y los hombros igualito que las cubanas ¡Llévatelo! ¡Llévatelo!